Hola, muy buenas, bienvenidos al episodio 77. Como podéis ver, estamos Claudio y yo en persona, juntos, en vivo, segundo episodio en vivo de lo que llevamos con SaaS Product Chat. Y el tema de hoy va a ser métricas que sí importan en empresas SaaS. Evidentemente, las métricas que importan para cada compañía tienen que determinar las propias compañías, las métricas norte, porque tú puedes estar en un estado diferente, ¿no? Puedes estar desarrollando un producto, puedes haber levantado una ronda de inversión, puedes tener una cartera de clientes muy pequeña, puedes tener menos de 100 clientes, puedes tener grandes cuentas de corporativos. Por tanto, dependiendo de cómo sea tu empresa, el tipo de empresa, y si sí es B2C, B2B, cambiarán las métricas. Pero vamos a intentar agarrar un grupo de métricas e ir un poco definiéndolas, diciendo qué nos parecen, en qué etapa debéis medirlas, y un poco aprendizajes de las empresas SaaS por las que hemos pasado, ¿no? Que en mi caso son dos, Mention y Platzi, y Clau, pues, unas cuantas también. Bueno, Clau, hoy sí, bienvenido al show. Gracias, por fin, ¿no? Ya nos estamos viendo en persona. Sí. Y justo recién aterrizado aquí en Barcelona, después de un viajecito de 11 horas de Ciudad de México, ya directo a Barcelona, ya no hay escalas, entonces, contento de estar aquí. Estamos en pleno centro de Barcelona, estamos en Paseo de Gracia, estamos en el Hotel Royal, algo así se llama. Entonces, pues, muy contentos, la verdad que estar por todos ya juntos, ¿no? Sí. Y vamos a hablar de algo súper importante el día de hoy, que es el tema de métricas, ¿no? Y lo digo que es súper importante porque es inicios de año. En teoría deberías estar revisando tus métricas del año pasado, cómo te fue, dónde tienes tus puntos de mejora, y sobre todo, aquellas métricas que, y descartar aquellas métricas que no te sirven, o no te sirvieron para tomar buenas decisiones, ¿no? En, justo, 2019 fue un año donde hubo varios IPOs en plan de empresas SaaS como Datadog, como Pay Your Duty, Slack, Zoom. O sea, ha habido como mucha publicación de dashboards, de métricas de estas empresas y también empresas SaaS que tienen su dashboard en Barometrics y van publicando ahí todo. Entonces, pues, yo personalmente he hecho como una denumeración de métricas que importan más para este tipo de empresas. Y es verdad que si ves un poco todas las empresas, hay muchas que se repiten. O sea, hay métricas que todas las empresas miden, tengan el tamaño que tengan, y yo creo que podemos centrarnos en esas, podemos seguir hablando, ¿no? Pero lo más importante aquí creo que es diferenciar las métricas que miden las SaaS de otros tipos de empresas. El modelo SaaS tiene un modelo de negocio de pago recurrente, es decir, que tú pagas mensualmente o anualmente por un servicio. Y esto es fundamental para entender que modelos de, o sea, las métricas como retención o coste de adquisición del cliente es más importante en este tipo de empresas que en una empresa que tenga un pago único, ¿no? Exacto. O sea, que una empresa que no dependa de la retención del cliente o que el chan rate, pues, le dé más igual porque no se basan en un modelo de recurrencia, ¿no? Exacto. Sí, más que nada aquí lo que, el punto que queremos hacer también es, ya habíamos hablado en un episodio anterior acerca de métricas y no necesariamente nos tenemos que casar con ellas, ¿no? Así es importante que tú hagas, realices esta revisión junto con tu equipo. Si ya eres una empresa grande, pues, obviamente vas a tener el rol del CRO, ¿no? Chief Revenue Officer, obviamente el ingresar dinero, pues, es parte de la ecuación, ¿no? O sea, siempre va a haber una métrica, siempre va a ser dinero, ¿no? Entonces, algo muy importante aquí es, si tú estás, algo importante es el upsell, ¿no? No todos los modelos lo tienen, pero sí es importante que tú veas oportunidades donde vas a realizar este upselling, ¿no? Este año la empresa Freshworks creó otro producto más dentro de su línea, dentro de su línea de productos que se llama Fresh Engage para toda la gente que hace Customer Success, ¿no? Y ellos, y aquí es donde hablo un poquito de cómo tú mides también los user personas dentro de tu modelo de negocio, ¿no? ¿Cuál es? O sea, Atlassian lo hizo también hace ya, creo que tres años, tres años cuando sacó Jira Service Desk, ¿no? A raíz de Jira, ¿no? Entonces, y también su adquisición a la vez, el año pasado, de Ops Genie, ¿no? Entonces, tienen que, como, sí, obviamente si eres una plataforma como Atlassian, tienes esta visibilidad de poder ver las tendencias en el, en, de los diferentes user personas que tienes, y, y vas midiendo, y vas midiendo, ¿cómo se puede decir? Esas métricas norte que te, que te, que te orientan hacia dónde va la tendencia en el consumo de, de tu producto, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Las métricas se tienen que dar, obviamente, está el, el, una, una unidad que va a ser el dinero, porque tienes que medir qué tanto dinero te está ingresando. Y en base a eso también la recurrencia de ese dinero, o, y también, y, o, el potencial de poder hacer un upselling, ¿no? O sea, ¿qué feature o qué producto yo puedo crear para, justamente, embonarlo ahí y generar más revenue, ¿no? Sí, justo. O sea, hay un ejercicio en toda la empresa que es la adquisición, el ejercicio de adquirir usuarios, o sea, mediante Google Ads, Facebook Ads, o el canal que tengas de adquisición. Eso puede ser relativamente fácil, o sea, poner dinero y empezar a recibir tráfico y conversión. Pero hay un tema ya ahí de el valor de la retención, ¿no? O sea, hay que tener métricas concretas que determinen cuándo tienes un producto que retiene usuarios. O sea, tener un flujo que sea, si mi usuario, pues, tiene, por ejemplo, en el caso de Platzi, la retención, para ellos la métrica norte era el completion rate, ¿no? Del porcentaje de usuarios que empezaban los cursos cuándo los terminaban, ¿no? Y para ellos eso era más importante que, por ejemplo, los usuarios registrados que tenían o la cantidad de usuarios en un país concreto. Entonces, me parece importante este punto porque para llegar al upselling, para llegar al upgrade, ¿no?, de un plan, de una SaaS, creo que es importante tener muy claro el primer paso, o sea, la activación del usuario, ¿no? En la tasa de activación, ahora entro exactamente en qué es activation rate, pero luego viene la retención y luego incrementamos el valor de ese usuario mediante un upsell, ¿no? O sea, porque si, o sea, un usuario puede estar pagando X dólares y su negocio, por ejemplo, crece, entonces aumenta la base de clientes, necesita un plan superior, por lo tanto, ahí entra el upselling, pero si no está teniendo una buena experiencia con el producto, se le cae muchas veces, la relación con soporte no funciona, etcétera, no puede llegar a ese punto. Igual no llega. Entonces, creo que es importante centrarse en retención y luego ya pasar al upselling. Luego, una métrica que hemos comentado mucho durante esas chat en estas temporadas ha sido el churn, la tasa de abandono. Creo que es una métrica que todas las compañías miden y además que la miden de dos maneras. Hay dos tipos de churn, el revenue churn y el customer churn, ¿no? Pues obviamente el revenue referido al porcentaje de revenue, ¿no? Que, bueno, pues que puedes, que pierdes cada mes, ¿verdad? Y luego el customer churn, que es el número de clientes que también pierdes cada mes. Entonces, igual para SaaS que estén tempranas, que estén en el earlier stage, el churn no es tan importante porque, igual, ¿eh? Igual porque tienes menos usuarios, por tanto, ganar otro usuario no te cuesta tanto. Pero, por ejemplo, para una empresa que tenga un millón, pongamos de clientes pagos, perder un 3% de usuarios. Es mucha pasta que se deja en la mesa, ¿no? Son como 30.000 clientes de pago. Entonces, pues, evidentemente el pico, o en este caso, ¿no? Caes, es bastante crítico. Y sobre todo, son pros y contras, ¿no? Cuando estás iniciando el churn, es fácil de controlar en el sentido de que le metes gente y lo resuelves. Una vez que tienes escala, son procesos de automatización. Entonces, ahí no está tan sencillo. Y ahí sí requieres o haces el fallback, que es, OK, ¿qué data me va a dar los insights para yo poder resolver esto, no? Porque no va a ser algo de levantar el teléfono, mandar, o hacer una campaña masiva de mailing para recuperar ese revenue perdido, ¿no? Entonces, sí es importante que tú, junto con tu equipo, vayas, uno, pasando de procesos totalmente manuales para solventar el tema del churn, a procesos automáticos, ¿sí? Basado en métricas para que te indiquen cuándo va a haber un posible churn, ¿no? O sea, Mixpanel es muy bueno para esto, ¿no? O sea, si te da ciertos eventos, tú ahí lo puedes configurar y de cierta manera te indica cuando tus key actions de tu feature o key actions de actividades clave dentro de tu producto empiezan a caer. Y obviamente, primero te alerta a ti, ¿no? Pero en algunos, si ya tienes la automatización, tú puedes, ¿no? Mandarle un mail a la gente. Inclusive también, oye, son una semana antes del pago. Oye, ¿cómo has estado? O sea, manda un form para rellenar y hacer un NPS core o algo que te indique si ese cliente es propenso a no volver a pagar o sí, ¿no? Entonces, es algo muy importante que tienes que ir viendo con el tema del churn, ¿no? Hay esta medición basada en analítica mediante Event Analytics Tools, ¿no? O sea, Mixpanel, la mencionabas. Fegment. Fegment Analytics, ¿no? Tenemos también, pues, el caso de Gupra, que yo la he usado mucho, y otras, ¿no? Que Amplitude, por ejemplo. Y todas estas tienen APIs y tienen muchísimas facilidades para que tú puedas integrarla dentro de tu backend, dentro de tu cliente. Por tanto, el ecosistema está muy bien diseñado para que tú te adaptes a esto y puedas diseñar flujos de interacción desde el onboarding hasta la feature clave o, no sé, dentro de una landing en particular que quieres que haga el usuario, ¿no? Y en qué momento se cae. Pues puedes ir diseñando un poco esta serie de flujos dentro de tu producto que, al final, todo esto se va correlacionando de alguna manera con la retención del usuario, ¿no? Exacto. Y encontrar ese momento, ajá, ¿no? Que es un momento de activación, de realmente descubrir cuándo, o sea, por qué pierdo al usuario, ¿no? En Instagram, pues, la feature de Stories fue muy importante porque, o sea, yo antes Instagram lo usaba muy poco para postear en el feed, pero ahora, no sé si vosotros, pero consumo básicamente Instagram por las Stories me interesa mucho también ese contenido visual, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir lanzando y iterando y ver viendo, pues, qué tiene sentido basándonos en datos siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que, si quieres, vamos a pasar ahí al siguiente punto, ¿no? Sí. Que estamos hablando del Customer Acquisition. Ok. Ya hemos hablado del CAC. Ahora sí vamos a entrar un poquito más a fondo, ¿no? En tema de SaaS, y cuando es B2B y B2C, es muy diferente, ¿no? El costo de adquisición. Obviamente, la otra vez ahí vi un tuitazo que decía acerca del coste de los CPMs en LinkedIn, ¿no? Hace cinco años el coste de un CPM en LinkedIn era como de 15 dólares o 25 dólares. Ahorita actualmente, bueno, también él dice, es para un nicho, pero él ya lo tenía hecho. O sea, yo ya, en este nicho, ahí le pegaba, ¿no? Y entonces él documentó 15, 35, 65, 80 y tantos, y entonces estaba como 117 dólares el CPM, ¿no? Entonces, obviamente él sabe que el coste de adquisición, o sea, el tema más importante aquí es, y el que tienes que tener como mucha claridad con tu equipo, ¿no? Y con tus founders y con tus investors o inversores que tienes, es de que el CAC, si lo basas en tema de publicidad, siempre va a ir subiendo. O sea, jamás va a ir bajando y jamás se va a quedar estable. O sea, eso tienes que, eso, el único problema, lo único que tienes que estar midiendo es que tanto el porcentaje que va subiendo, ¿no? De ese CAC cuando haces, sobre todo, este, campañas de marketing pagado, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que tú vayas entendiendo cómo, cuál va a ser tus medios o tus canales para adquirir esos usuarios, ¿no? Obviamente aquí ya está bien choteado, ¿no? Lo que hizo Gmail, lo que hizo Dropbox y toda esta onda, ¿no? Que decían que el coste de adquisición era cero, ¿no? Obviamente no existe tal cosa, ¿no? O sea, si aún si tu producto orgánicamente adquiere clientes, hay un costo asociado a eso, ¿sí? Está el costo de tu equipo trabajando en ello, en lanzar esas features, o sea, ponle un CAC, ¿no? O sea, no puede ser, oye, es que lo mío es orgánico, word of mouth y todas esas cosas. No existe tal cosa, ¿no? O sea, tienes que poner muy en claro qué métrica, cómo vas a medir ese costo. Y esto va un poquito de la mano de lo que habíamos hablado anteriormente que era la Customer Lifetime Value, ¿no? Donde esa métrica te va a decir qué tanto te puedes gastar, o sea, cuál es el tope máximo de gasto para adquirir esos clientes, ¿no? Entonces, siempre van ahí un poco, no un poco, van de la mano, ¿no? Sí. O sea, la definición de CAC es cuánto nos cuesta adquirir un usuario, pero lo que tú dices, o sea, cada empresa tendrá un CAC distinto, no hay un CAC estándar en la industria. Es verdad que... A beneficio de Facebook, LinkedIn y Google, ¿no? Sí. O sea, al final, cada empresa, y esto me lo he encontrado, ¿no? Incluye, pues, a veces el costo de los empleados dentro del CAC, obviamente lo que te gastas en publicidad, en todos los canales que tengas de pago, versus lo que obtienes por cada usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurrió el caso de Netflix, que es un modelo SaaS tal cual, puro. Por ejemplo, pues, imagínate que tú, pues, gastas, esto, 10 euros, o sea, invierte 10 euros en Netflix al mes, ponte que estás dos años como cliente para Netflix, tu Customer Lifetime Value son, pues, 24 meses, 240 euros. Por tanto, tu CAC no puede superar nunca esos 240 euros por usuario, ¿no? Claro, pero aquí, esto, lo que nos estamos encontrando cada vez más en la industria, es que el CAC supera si al Customer Lifetime Value y esperamos recuperarlo, ¿no? El payback en, ¿cuánto? Claro, aquí depende, ¿no? Porque si tú te diriges a empresas, pues, en plan, small, medium businesses, igual el CAC es más reducido, o sea, el payback es más reducido, pero la media está entre, es 12 meses. Martín Casado, el partner de Andrissen, decía más o menos entre 12 y 16 meses, más o menos. Yo creo que puede estar por ahí, tú tienes que medirlo, tienes que saber exactamente cuándo tienes ese payback, pero que quede claro que no hay un estándar, el CAC es diferente por empresa, pero cuánto nos gastamos en adquirir un usuario, eso lo tenemos que saber para poder determinar cuánto invertimos en publicidad. Sí, yo creo que ahorita no debe haber ningún startup que no lo tenga claro esto, ¿no? O sea, no debería existir ninguna, ¿no? O sea, obviamente, pregunta del millón, o sea, ¿cuándo empiezo a tener esa métrica? Generalmente, entre los 6, 9 meses que estás con vida, ¿no? Ya tienes suficiente información para ver qué te funcionó, qué no te funcionó, y cuánto te has gastado, ¿no? Básicamente. Y en base a eso, pues bueno, ya depende de la habilidad de tu equipo de marketing, sales y marketing, para justamente poder ir reduciendo eso o por lo menos hacer lo que sea rentable, ¿no? Que te acerque a eso. Y luego, el Customer Lifetime Value también puede depender de si tu empresa tiene múltiples productos, ¿no? O sea, en el caso de Apple, ¿cuál es tu Customer Lifetime Value, ¿no? Porque tú puedes hacer muchas compras durante tu vida como cliente. Entonces, está en determinar eso, ¿no? En Amazon igual, Amazon tiene una parte de e-commerce, pero tienes también un SaaS dentro de la tienda. Exacto. Prime, ¿no? Igual, igual, yo nunca he trabajado como en este modelo híbrido, entonces no sabría cómo distinguirlo, pero igual Amazon tiene un CAC diferente para cada tipo de empresa, porque dentro de Amazon está Amazon Prime, ¿no? Está Amazon Video. Sí, es Amazon Video, Amazon Music. Pero ellos hacen muy bien el upselling, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? O sea, lo que hace Amazon... A ver, sin darte cuenta, incluso. Ay, papá, me tienen unos golazos, pero bueno, ya me gustaría a mí poderlos meter y que la gente no sé qué, que te meten ahí el Prime, ¿no? Y te meten, oye, ¿sabes qué? Prueba Music, ¿no? Y le das, sí, güey. Y ya cuando sabes, lo estás pagando y nunca lo has usado, ¿no? Entonces, sí es importante que vayas entendiendo con tu equipo cómo vas a ir midiendo eso. Cómo lo... Hay que repensarlo también. O sea, no te cases con ellos. Si no te están dando... Ojo, tampoco es de que te autoengañes, ¿no? Pero si no te está dando... No te está orientando el CAC, bueno, ok. O sea, ahorita ya está comprobado que sí te orienta, ¿no? Entonces, sí, que cualquier empresa se hace en la bolsa. Tiene el KKI, tiene el Monthly Active Users y todas estas métricas que vimos anteriormente, ¿no? Pero, a ver, hablemos de lo de Activation, ¿no? Sí. Sí, bueno, Activation ya lo hemos comentado un poco. Hay, bueno, hay diferencias, ¿no? O sea, Activation Rate, la tasa de activación, el porcentaje de usuarios que activas, que se registran, o sea, que se descargan tu aplicación, por ejemplo, y logras activar en el servicio. Aquí siempre tiene una duda, ¿no? Porque en Activation, muchas veces, en SAS, cuando el Activation Rate es después del trial, por ejemplo, porque tienes un trial gratuito, ahí tienes una etapa de activación, ¿no? O es que logres registrar al sign-up, ¿no? Porque el sign-up es variable. En las SAS puede haber sign-ups de 14 días, de 30 días. Claro, ¿dónde está la Activation ahí, no? Y yo aquí sí soy así como muy, me salgo un poquito de lo normal. Y para mí la Activation Rate es cuando, no necesariamente es cuando ya son de pago, ¿no? Porque ahí ya es el Conversion Rate, ¿no? Pero para mí, sobre todo, ahorita que he estado un poquito más como repensando un poco todo el tema de productos, para mí la Activation Rate es cuando tú llegas a realizar esa acción primaria dentro de tu producto, ¿no? O sea, una vez que haces eso, ya dices, bueno, ya se activó. O sea, ya sé que él ya hizo todo el caminito que quería, ¿no? Porque ya el sign-up y todo esto, donde puede haber muchos falsos positivos ahí, ¿no? Pero una vez que realizas tu acción primaria, estás del otro lado, ¿no? En el sentido de que esta persona ya es propensa a pagar, a convertirse, ¿no? Exacto. O sea, acción primaria aquí, para los que nunca han definido como dos clases de eventos, cuando tú tienes una herramienta de event analytics, defines eventos primarios, eventos secundarios, los eventos primarios o acciones primarias son las que te reportan una conversión o te dan mucho valor, ¿no? Por ejemplo, tienes, en mi caso, trabajé en una empresa inmobiliaria que tenía una plataforma de alquiler mensual o por días. Entonces, había una pasarela y tú ibas desde el, desde, digamos, los días, o sea, la ficha de producto, tenías ahí para seleccionar los días, saltabas, ¿no?, a una página donde tenías que rellenar un formulario con tus datos, de ahí directamente al TPV online y del TPV online a la thank you page. Pues, toda esta serie de pasos son eventos primarios, pero luego tienes eventos secundarios como clics dentro del catálogo completo de productos, tienes, pues, rellenar una newsletter, es otro evento secundario, etc. Entonces, y para mí esa es la activación, ¿no? O sea, ya, este individuo ya sé quién es, ya sé qué quiere hacer y mi chamba, mi trabajo, es orientarlo a que termine, ¿no? Y obviamente, espero que en el proceso me pague, ¿no? O sea, no es tan sencillo, ¿no? Y sí hay muchos falsos positivos en el camino, ¿no?, en el tema de la activación, pero para mí siempre, eso es lo que estoy un poquito ahorita repensando de un poco de lo del año pasado. Guay. Oye, dos métricas también que no se nos olvide comentarlas, MRR y ARR, monthly income revenue, annual income revenue, son dos métricas básicas que tienes que tener en cuenta si corres un modelo SaaS, el monthly es cuánto dinero pues estás teniendo mensualmente y el anual es cuánto dinero puedes predecir anualmente, ¿no? Esto de predecir es interesante porque en otro tipo de empresas es más complicado saber cuánto crecimiento tendrás a futuro, pero en SaaS es el valor. En SaaS es casi un modelo matemático, ¿no? O sea, sí, ya, ok, la pregunta del millón, Dani, ¿cuándo sucede esto? Generalmente ocurre 18 meses después de que estás operando para que tú puedas un poquito predecir, ¿no? E inclusive va a haber mucho, va a haber las variantes, va a ser, o sea, va a ser más o menos 10%, más o menos 12%, ¿no? O sea, tampoco le vas a pegar el centavo, pero sí vas a poder armar tu spreadsheet, ¿no? Bonito, presentárselo al comité ejecutivo o a tus socios. Con mucha, va a haber variabilidad. Ya cuando se es totalmente predictivo, estás hablando de 36 meses hacia adelante, ¿no? O sea, ya tienes que, ya es cuando realmente contratas a un CRO, ¿no? Sí. Y empiezan a entrar estas dinámicas ya más fuertes. Exacto. O sea, yo creo que a veces no tiene sentido medir estas métricas según tu etapa. Es cierto que, por ejemplo, bueno, no tiene sentido y luego, tiene sentido medirlas bien. O sea, si tienes, si mides, por ejemplo, monto de Revenue, no puedes medir un pago anual dentro de un mes. O sea, tú tienes que dividir ese pago anual en 12 mensualidades. no se autoengañen, por favor, eso sí, les pido, les pido el favor que no hagan eso. Es muy, es tentador, ¿no? O sea, te cae uno y es un muy lano, no aunque te cae de golpe, Porque te paga todo el año completo. Pero oye, sabes que esto va en otro saco, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, pasando ya, siguiendo otras métricas que podemos comentar, a mí se me ocurría la de Promotor Score, el índice de satisfacción del cliente, métrica más cualitativa, pero que también nos da datos muy importantes porque yo en la empresa también que he trabajado esta de alquiler de habitaciones y de, ¿no? de pisos, era importante, todos los tipos de operaciones la necesitaban, ¿por qué? Porque es una métrica que te da como cuánto valor están percibiendo los usuarios de tu producto y de una escala del 1 al 10 es importante hacerlo bien esto y nosotros, en nuestro caso, se puede hacer de muchas maneras, ya digo, pero en nuestro caso recibíamos el evento directamente en el backend, era un backend construido en PHP, nativo, interno y de ahí se disparaba el email automático, el usuario recibía el link de Typeform, el Typeform estaba conectado a Zapier y Zapier estaba conectado tanto a Google Sheets como a Gmail entonces, el usuario final recibía el email y tenía el reporte dentro de Sheets, era lo más básico y lo más fácil, pero es interesante tener estos datos y tenerlos en tiempo real para poder ir actuando sobre la marcha. Si tienes un comentario malísimo en esta encuesta, pues esto se puede trasladar probablemente a Booking, se puede trasladar a Airbnb, a Idealista, a Fotocasa, porque nosotros teníamos también esa distribución en portales. Entonces, para mí es importante esta métrica. Sí, y sobre todo entiendo que a mucha gente le da pereza esto. El NPS sí es un poco de hueva, o sea, seamos honestos, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie quiere, o sea, generalmente si te, hay dos cosas importantes, van a llenar el NPS Score si tuvieron una excelente experiencia, que dicen, ¿sabes qué? Esto estuvo fenomenal, lo voy a rellenar, o, ¿sabes qué? Esto que probé es todo, es un fiasco, es un fracaso, es un fraude, ¿no? Entonces, es difícil porque estás como en esas altibajas, ¿no? Todos esos altibajos, de puta madre, oh, eso es una mierda, de puta madre, eso es una mierda, ¿no? Entonces, tienes que ir, tiene que estar alguien ahí que un poquito tenga la piel gruesa, ¿no? En los dos sentidos, ¿no? No que se le suban las plumas porque dice, ah, ¿sabes qué? Somos de puta madre, somos unos cracks, ¿no? Y después se baje porque, oh, ¿sabes qué? Esto no funciona, ¿no? Pero sobre todo, va identificando patrones de comportamiento y esto, cómo se ve reflejado en el churn, cómo se ve reflejado en el revenue, ¿no? Porque sí afecta, ¿no? Scott Belsky, de Messy Middle, justamente hablaba de MPS y le dice, ¿sabes qué? El resto, olvídalos. Tú concéntrate en tus ocho, en los que te califican de siete para arriba porque ellos van a ser los que te van a, van a recomendar y sobre todo, para ellos, tú eres esencial en su proceso de negocio, ¿no? O en su día a día, ¿no? Si eres un B2C. Exacto. Entonces, digamos, de uno a seis, estos son los que tienes que tener mucho cuidado con ellos porque básicamente no han tenido buena experiencia. Luego, de siete a ocho, igual, te han puntuado correctamente, pero igual son, son pasivos, digamos, no son detractores como los otros, son pasivos, y luego ya los promotores son los que tienes que cuidar mucho incluso para oportunidades de upsell, ¿no? Para oportunidades de upgrade. Y los otros tienes que tener cuidado si tienes un modelo de recurrencia mensual que no vayan al downgrade y, por tanto, montar un modelo de alguna manera automático que diga, si tienes, bueno, statement, ¿no? y Fels, pues, mándale un correo de, dándole a, pues, un descuento, algo, ¿no? Sí, es importante el MPS, ¿no? Y bueno, ya nada más un poquito para finalizar, ¿no? Sí. Algo muy importante aquí es siempre platica con tu equipo, ¿sí? Inclusive con el equipo técnico de por qué estás haciendo esas mediciones, ¿no? También pásales información de los resultados, ¿no? Porque muchas veces aquí el error que se comete es eso se lo queda el equipo ejecutivo, los founders y el resto se queda como, pues, bueno, estamos midiendo eso pero, pues, no sé para qué es, ¿no? Board members también es muy común. Sí, exacto. Entonces, es importante que lo comuniques, ¿no? Como les digo, va a cambiar. O sea, el año pasado, este año, vas a medir cosas diferentes. Espero que estén midiendo cosas diferentes porque si las métricas, valga, no es que vayas a estar experimentando pero sí vas a estar viendo diferentes ángulos para encontrar diferentes, para encontrar insights, ¿no? Diferentes, para encontrar insights que te permitan entender la salud de tu negocio, la salud de tu modelo de negocio y sobre todo, pues, bueno, que te permitan operar por lo menos un trimestre más, ¿no? Sí, y luego obsesiónate con una métrica porque hay mucha gente que intenta medirlo todo y intenta tener datos en todas las etapas de todas las métricas y es, primero, no tiene sentido porque, como hemos dicho, cada empresa es diferente y luego, es importante enfocarse en una y en esa medirla como cada quarter y ver cómo evoluciona. Por ejemplo, en el caso de Medium, Ed Williams dijo en una entrevista con, creo que, bueno, no me acuerdo exactamente, Kevin Rose o alguien, dijo que su métrica norte era el porcentaje de usuarios que empezaban a leer un artículo y lo terminaban, ¿no? Y esa era la métrica que ellos estaban enfocados, no tanto cuántos suscriptores tienen, evidentemente, para su modelo de pago y ahora han implementado el paywall. El paywall que tienen ahí. Exacto. Pero para ellos es completion rate de los artículos y si esa métrica va bien, probablemente la, o sea, la suscripción vaya bien. Hay que ver las correlaciones ahí si realmente funcionan, pero para mí es importante. Define una y en esa atácala y mídela constantemente. Sí. Y bueno, son inicios de años y es que ahorita es cuando poder hacerlo, ¿no? Sí. Sí, es bueno también decirse para atrás y decirse que esta métrica no me funciona, pero creo que ya hay suficiente información ahí como para que ustedes puedan tomar una decisión bien informada de cuál es el North Star Metric para ustedes, ¿no? Y elimina el ruido también dentro de lo que hemos dicho de tu MRR. Ten cuidado con las cancelaciones, ten cuidado con los downgrades, los upgrades, porque esto, o sea, las variables ahí son importantes porque si tú metes las cancelaciones mensuales y luego pues salen números desvirtuados, tienes que tener muy en cuenta también, Sí, siempre hay correlación entre las diferentes métricas, ¿no? Entonces, pero sí escoge, o sea, choose your poison, ¿no? Se escoge bien, mide, céntrate en ellas y sobre todo lo que tiene que propiciar una buena métrica es una discusión que permita a tu equipo entender hacia dónde van, siempre. Independientemente de que sí, esto es un negocio, ¿no? Tiene que dar esa pauta conversaciones de cómo está, cómo va el producto, a quién va dirigido, ¿no? Entonces, pues bueno, la mejor de las suertes, ¿no? para hacer en esta nueva etapa se van a empezar a medir nuevas métricas y bueno, pues ya sabes, como siempre aquí estamos. Soleado, Barcelona, ¿qué les puedo decir? Los pajaritos cantan, ¿no? Nosotros nos vamos a tomar unas cervezas y nos despedimos hasta el próximo Sars Produk Chats. Clau, que sea una segunda de muchas aún en persona. Este año va a haber un par de venidas aquí a Barcelona, entonces, un día de estos vamos a tener que hacer algo en vivo, entonces ahí veremos si conseguimos un bar y hacemos algo así un poco informal, entonces le estaremos avisando. Gracias a toda la comunidad de Software Group por vernos, dejen sus comentarios, ya saben, arroba chatsas, arroba daniprol, arroba secosio, estamos ahí, comentarios bien recibidos, hasta la próxima. Un saludo, buena semana, chao.